Luego de varios reportes que señalaban a una persona del sexo masculino que acosaba a mujeres, grabándolas con su celular, sobre todo en las colonias Lázaro Cárdenas y el primer cuadro de la ciudad, la Policía Municipal de Zacatecas llevó a cabo su detención, pero al no haber una denuncia formal, salió libre. Así lo informó el comandante Juan José Ríos. Había varios reportes de que por ahí estaban acosando a las señoras, señoritas, por ahí del primer cuadro de la Lázaro Cárdenas. Este fin de semana se detuvo esta persona, checándole por ahí su teléfono, le encontramos bastante material de señoritas, señoras que andaban transitando ahí sobre el primer cuadro, incluso que entraban a tiendas de conveniencia, este sujeto la seguía a escasos un metro o dos metros. Hay unas imágenes que incluso les acerca el teléfono sin mentirte, hasta unos 5, de 5 a 10 centímetros de cerquitas. Les tomas de sus partes a las señoras, señoritas, que si se logró la atención de esta persona. Ya si alguien se siente afectado por este sujeto, pues con gusto pueden pasar aquí para mostrar la fotografía y si lo reconocen y si son gustosos de poner alguna denuncia, pues adelante, porque este sujeto, por no haber denuncia alguna, salió libre. Entonces va a seguir haciendo de las suyas, por lo que se ve, pues sí está mal de su... No sufre de sus facultades, pero sí tiene una enfermedad, pues algo serio. Eso de que acose a las femeninas no es de una persona normal. Para México Explorer, Cristian Acuña.